No fue bueno el partido que sostuvieron Rampla y Juventud en la tarde del domingo en el Estadio Olímpico, pero era de esos encuentros en los que hay que ganar a como dé lugar, y los tres puntos fueron para el Picapiedra, que comenzó protestando esta acción, donde Williams Martínez intentaba centrar, y la pelota era rechazada por Damián Macaluso, el zaguero del conjunto de las piedras. Más pase de Leites, llegada de González y claro penal de Carini sobre el número 7 Picapiedra. Correcta la determinación de Gustavo Tejera de sancionar la pena máxima, y además amonestar al número 26 del equipo dirigido por Jorge Giordano. Juventud sigue sin ganar desde la quinta fecha cuando venció a Peñarol, mientras que Rampla no lo hacía desde la segunda jornada cuando derrotaba a Danubio. Y este triunfo lo generó con este gol en el minuto 22 de Adrián Leites. Buena definición del 21 para que Rampla pasara a ganar. Tuvo otra incidencia peligrosa el exjugador de Boston River, en este caso escapando de Macaluso y rematando así para que tapara Carini. Juventud tuvo muy poca profundidad en todo el partido. ¿Acaso si en ese primer tiempo lo más peligroso que haya generado haya estado en esta incidencia donde paraba la pelota Macaluso, luego intervenía Vargas y aparecía definiendo Santiago Franco, el juvenil debutante en el conjunto de las piedras, integrante de la Sub-17 que hoy tuvo sus primeros minutos en primera división. En el segundo tiempo se acercó de tiro libre el equipo del interior del país con ese remate de Alejandro Reyes, pero siempre lo tuvo controlado Rampla, que tampoco fue muy profundo en ofensiva, pero que ante la ineficacia en ataque de Juventud simplemente se limitó a administrar el resultado. Pudo haberlo aumentado con ese remate del argentino Mateo Bustos que ingresó en el segundo tiempo. Sobre el final una chance del pedrense con ese remate de Evervira, pero poco pasó en la tarde del Olímpico que terminó con victoria de Rampla Juniors que le sacó nueve puntos en la tabla del descenso a Villa Española, ganó el Picapiedra, Rampla 1, Juventud 0.